muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a plague tale innocence episodio número 5 y bueno pues vamos a como sabéis en el último episodio logramos escaparnos del campamento donde habían capturado nos habían capturado a nosotros como a nuestro hermano hugo por parte de si no me equivoco de los ingleses y van a entregarnos a la inquisición pero logramos huir en el último momento gracias a dos jovenzuelos uno de que se llaman emily y arthur me parece que son hermanos y pues nos ayudan a escapar y ahora vamos con ella con meli que tampoco entienden por qué están buscando con tanto a hugo vale y nos atrapará y nos ha realmente salvado la vida este es increíble tompa amoureuse está compri y brindar a ton tiker y cua 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 vale hemos de cruzar el río aquí hay patuelos vamos a mirar ya sabéis que me gusta mirar el ciclo de la vida amigos las ranas son comidas por patos y a nosotros nos como los patos bueno aunque también comemos ranas no también las ancas de rana se comen diríamos que hugo es el típico niño rata que no sale de casa y pues está viendo mundo por primera vez fermé fermé tranquilo no estás fermé porque nuestra amiga meli es una experta abriendo cerraduras no recuerdo si en este juego luego nosotros aprendíamos técnicas de estas de abrir cerraduras no me acuerdo la verdad oh vale y supongo que habrá que cruzar esto vamos a ver ya ah hay que detener la rueda vale no sé qué estamos haciendo con el niño ahora vale pasa y ahora dale a la rueda no ya va vale y no sé qué estoy haciendo vale ah vale que si le doy yo no entiendo nada vale era el hugo allí no uh aguanta eso ya está vale bien lo hemos logrado no he entendido mucho lo que teníamos que hacer pero bueno al final como como está todo bastante dirigido como estoy aquí de bueno estoy a tope de todo me parece voy a ver si puedo mejorar algo pues no momento no ya mejoramos el en su momento mejoramos el tema del equipo la cuerda y el zurrón y también el bolsillo aquí estaría bien este de la próxima también ya para tener todos al mismo nivel al nivel 1 y poder tener más munición pero no tengo para hacer nada más de momento dale dale ahí ese miedo el acueducto el acueducto va por aquí vamos a mirar un momento a ver si hay algo o no por aquí seguro que hay algo por lo menos materiales pino blanco ya nos ha regalado varias flores espino vale pues yo la verdad es que buscaba buscaba materiales porque a lo mejor si encontramos materiales antes de irnos aún podríamos arreglarlo mejorar algo pero es que no veo nada la verdad otra vez un ataque de esos ¿no? está dando pobre chaval pobre chaval ¿eh? otra vez a lo mejor se piensan que tiene la peste también vale parece que hemos llegado mira el escondite ¿no? de estos guagrize c'est fait c'est fait pour se planquer pas pour recevoir des gens de la haute touche pas c'est à mon frère ça vaut cher très cher ça fait longtemps que vous vivez comme ça comme des gibiers de potence tu veux dire c'est comme ça chez nous notre père il nous battait tout le temps et puis un jour c'était la fois de trop alors on a détalé mais toi t'es noble tu connais pas tout ça non Missia ça veut dire quoi ça j'ai froid j'ai froid regarde nous bien on n'a plus rien on n'a plus rien tu t'es fou de moi qui c'est qui va nous payer alors mais de quoi est-ce que tu parle ton copain Lucas il a dit que vous étiez riche mais c'est bon oublis ça bon prenez la paillasse d'Arthur quand tu as vu ah amigo o sea que Lucas hace que nos ayuden a cambio de promete le promete que que le daremos dinero ¿no? pues lo tiene cogido lo único que le puede es un golpe de onda en la cabeza oh oh alors tu vois quelque chose non c'est rien vale pues nos metemos en nuevas zonas llegamos al escondite y ahora hay que otra vez huir de la inquisición désolé l'enterre pas trop vite merde restez baissé il a un casque oh dévorantis quoi dévorantis salpêtre et alcool ça brûle la gueule et ça ronge l'acier personne peut garder un casque sur la tête avec ça prépare moi ça mierda hui que es vale no pasa nada oh me va a matar vale 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 me ha enseñado algo nuevo a ver bueno no está mal esto puede servir cuando llevan casco ¿no? vale bien bien y el problema es que ahora cuando le de aquí que pasa a ver a ver quién va bien, muerto a ver, voy a probar de tirarle esto, a ver, no sé si lo verá el muerto ahora, puede pasar, pero bueno vale, muerto bueno, no ha salido como esperaba pero bueno teníamos ahora una de estas de matarlos vámonos aquí antes de que vengan esto va a ser difícil a ver, este donde mira estoy dando vueltas vale, parece que no lleva casco no sé si probar de matarlo cuando se gire ahí bien bien vale este no, porque si lo mata este sé que lo van a ver lo podríamos distraer quizá cuando se vaya ese lo distraeremos bien rápido vale cuidado bien Queda poco. Hay de ahí. Aquí va a estar jodido. Hay de ahí. ¿Vas entendido? ¿Vas? 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 ¿Qué cabrón me ha visto? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Increíble! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¿No? No, es solo de gama. De paris que se estare en un foray de algún lugar. Se ha hecho muchas ofreces para que es solo de gama. Y el gran adquisitor no parece que me hagan mucho el señor Nicolás. Nicolás ha visto peor. No le llamamos el moine carlat por nada. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Estamos jodidos. ¿Y cuando se quede ahí para atrás? Vale. Puede ser verdad, tío. No te creo. No te creo. La R se ha cerrado. Hay siempre una puerta más discreta. La hemos liado. No sé cómo ha pasado esto, pero bueno. Me sirve. Me sirve. Vamos. Venga. Con este. Hemos llegado. ¿Qué quieres hacer? ¿Hay algo? Bien. ¿Dónde va esta? Vale, vamos a probar con esto otra vez Mira, aquí está Lucas Sí, mejor largarse de aquí Venga, nos vamos Lo solucionaremos Uuuh, ya empezamos Que no me empujes ¡Luca! Me va a dar algo nuevo, ¿eh? Me han te pulsado Para ir al menú, a ver A ratas Se acabó Lo he tenido que hacer así porque Es que se me ha quedado enganchado, tío Mira, ya puedo hacer la mejora que me faltaba Al tener más munición Vamos a ver, mira, por esta si todo lo tenemos ya Al mismo nivel Vale Se había quedado enganchado, tío Así puedo hacer otra Sí, también puedo hacer la de las cuerdas, ¿eh? Esto es más precisión, ¿eh? Bien, bien Voy a hacer dos mejoras ahora Todo lo que teníamos Y ahora lo que tendré que mirar es Que me falta material para poder hacer eso, ¿eh? Bueno Se quedaba enganchado, tío Con el texto Vamos al acueducto Vale Vale Está más rápido ahora, ¿eh? Al prepararlo El ataque Está muy bien Bien Vale Vale ¿Qué? ¿Ca es todo? ¿No tiene nada aquí, Lucas? ¿No me dice que nos hicimos así para nada? No, no, no Laurentius era más malo que eso El oro proviene del plomo La llave Plomo Vale Vale Pues hemos llegado al acueducto Estamos en la parte de De dentro, ¿no? Oh, la la Joder Oh, guapo Ahora hay que cruzar el lago Primero Aquí Si hay un baúl No puedo hacer nada Vale Vale Un bac a trail Un quoi? Méli, j'ai besoin de ton aide Lucas Viens faire ta part au lieu de roupiller Euh, oui Oui L'eau est toute verte C'est parce que plein de choses vivent dedans Elles doivent avoir frais alors Tu sais, il y a longtemps Fer m'avait emmené au lac de Tau J'ai glissé dans l'eau Et elle était tellement froide Que j'en avais pleuré Jaja Ce n'est pas grave de pleurer pour ça Vale La barque n'a tant que vous Oui, vas-y monte J'espère qu'il sait nager Vale Y luego supongo que le tenemos que dar nosotros ¿No? Qué guapo el mecanismo este ¿No? Para cruzar J'vois pas de poisson Oh, ça c'est à cause du monstre Hein ? Un monstre ? Bien sûr Les lacs souterrains sont magiques Des monstres très vieux et très gros Vivent dans le fond de l'eau D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim C'est pas vrai S'il y avait un monstre On verrait des grosses bulles Tu as raison Maman, elle disait que les monstres C'est des choses Des choses qui Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom Elle m'avait dit ça aussi Moi, j'aimerais bien voir un monstre A ver, eso es detrás Están, esperándonos Lo dejamos aquí tirado Bueno, ahora tenemos que ayudarle a los otros, ¿no ? Allí veo algo Vamos a ayudarles Me aguanto Vale Vamos a ir pillando cosas Piedras 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 Aquí he visto algo más, me parece Sí Un poco más de esto Vale Misión bastante sencilla, la verdad Supongo que tendrá que abrir esta Ahora, ¿no ? Bueno Sí Vale Pues hemos llegado, ¿no ? Ah, y voilà Ça recommence Hostia Y me había pas manqué Vale Ah, mira, lo ha hecho él, qué bueno Ah, está no, vaya Qué casualité Qué casualité Vale Lo que, ya sé lo que hay que hacer Voy a mover esto Para que se vean para el otro lado Y así podemos ir al otro lado Supongo que si lo hago así Podremos ir a la otra banda Y aquí se caen abajo y ya no pueden subir Vale Vale Bien Vamos No me dejo nada aquí Vale Ah, vale Les tenemos que abrir por el otro lado Supongo, ¿no ? Vale 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 O sea que ahora Vale 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 Ábreles Y yo lo que voy a hacer Va a ser Acar a estas ratas De aquí Y ahora ya podremos bajar Por las escaleras Vale Vámonos amigo Ya están las ratas Todas abajo Va a pillar piedras Ah, no Muy bien Eso del juego es un poco ir como en Resident Evil 4 Que vas todo el rato con la chica esa Y dice ¡Lian! Vamos a ir con el niño Más o menos lo mismo Joder Mira El castillo Joder Echa una mierda el castillo La verdad Musiquita no acompaña al buen rollo Vámonos Vámonos Llega al castillo Venga A ver Hay que ir mirándolo todo Yo siempre soy de ir a mirar el otro bar Directo a un camino Pues yo voy al otro No sé si aquí encontraremos algo Ah, vale Es un vino Mirada Hay cosas que ya me he dejado Pero bueno No voy a por los coleccionables Vinagre de los cuatro ladrones Existe una leyenda especialmente extendida Que cuenta Como cuatro ladrones Hallaron la forma de saquear casas contaminadas Sin que el mal les alcanzase Cuando al final los atraparon Se les sorprendió Que no los condenarían a morir en la hoguera Si revelaban su secreto Ellos aceptaron Hicieron público los detalles De su misteriosa fórmula Y todo seguido los ahorcaron La pica de esta mezcla sigue en entredicho Vamos Que no Que no sirvió de mucho Vinagre De no sé qué De los cuatro ladrones A ver Que manía Si no me equivoco De Voy a hacer alguno más de estos Este también Vale Y ahora ya puedo coger Y aprovechamos La tela Vale Vámonos Hostia Cuando hay truenos Para que aprovechar Vale Vale Da un tiempo Hay que esperar Vamos A ver Y habrá que llegar Al menos hasta esa Ahora cuando salgan Iremos corriendo Aquí ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Pero si estaba No le he encendido Ay Pues se me ha ido la castaña A ver Puesto Así, ¿no? A ver Unos Vamos Vamos a esperarnos ¿Eh? Se la Esperan La has matado A subnormal Tío Vamos Vamos Vámonos Venga Chicos Vale Ahora sí, ¿no? No sé Se ha quedado atrás La tía Y la han matado Venga Se hemos llegado Al castillo ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Ah, vale Es un camino Es el camino Porque por aquí No se puede Venga Vamos Vamos Vale 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 Pues nada Lo vamos a dejar por aquí En el castillo Vamos 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 A ver Cómo No tenemos Seguir avanzando Para poder llegar Al otro lado Imagino Como veis Está lleno De ratas Se habrá Buscar alguna manera De quitarlas De allí Pero eso lo haremos En el próximo episodio Así que nada Gracias por vuestra compañía Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Tema Tema No tenemos Dane Tema 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 Gracias.